hola amigos en esta ocasión pasaba a saludarlos nuevamente y a ofrecerles un nuevo vídeo de deporte en esta ocasión les traigo una rutina de ejercicios ejercicios caseros para quien vio mi vídeo ayer comenzamos con una challenge con una con una desafío con una challenge o desafío como se dice de diez días este es el segundo día y créanme que ayer me divertí muchísimo me gustó bastante así que me divertí sudamos muchísimo hoy en este día nos duelen un poquito los músculos con el gordito más que todo que estoy contenta porque el gordito le digo gordito más no es obeso el gordito se animó a hacer estos ejercicios y créanme como les repito cualquier ejercicio cualquier movimiento que ustedes hagan es bueno para vuestra salud así que vamos con el segundo día como repito les voy a dejar pequeñas secuencias de cómo estoy en mi movimiento de basquetbol los quiero muchísimo gracias por su inmenso apoyo y nos vemos al próximo vídeo chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.